...diferente, por eso toda la gente requiere de presidente llevando ángelos con unidad y con grandeza la maldad nacional para mantener la paz se puede, se puede, vamos a elegir los presidentes a vivir en democracia, respetando la opinión y con la maldad de pecho por nuestra constitución era mucho por hacer, y hay que trabajar en serio no dejemos que no se pasara, se nos lleven lástimas se puede, se puede, vamos a elegir los presidentes remitemos el pasado y ganemos el futuro defendamos como hermanos los derechos soberanos igual lo que es, es un hombre diferente por eso toda la gente requiere de presidente se puede, se puede, vamos a elegir los presidentes se puede, se puede, vamos a elegir los presidentes Se puede, se puede, vamos a elegir el presidente Se puede, se puede, vamos a elegir el presidente Se puede, se puede, vamos a elegir el presidente Él tiene antrojos, él parece clarquén Pero es mejor que el que dice síganme Es medio serio y usa ropa formal Pero si no gana vamos a pasarla mal No tiene pinta de tocar rock and roll Eso no importa, yo lo voto ángelos Ángelos, ángelos Para que no haya genis, me voto a vos No tiene pinta de tocar rock and roll Eso no importa, yo lo voto ángelos